¿Han llegado aquí? ¿Qué son estas cosas, mamá? Las cosas de Salwa, hijo. Tu padre dijo que trajéramos sus cosas a casa. Las llevaremos poco a poco. Esa chica tiene muchas cosas. Sí, tiene muchas cosas. No, ¿qué cosas? ¿Por qué, mamá? Devuélvelas. ¿No lo hablamos? ¿Qué pasa? ¿No lo entiendes? ¿No dijiste que Salwa te contó todo? Hijo, ¿qué te pasa? Nada. Pero algo pasará por tu culpa. Llévatelas. Llévalas de vuelta. No va a haber ninguna boda. ¿Estás sordo? No habrá boda. ¿Por qué me mires así? ¡Devuélvelas! ¡Jamil! Si no te las llevas ahora. ¡Jamil, detente! ¡Vamos! ¡Jamil, espera! ¡Jamil! ¡Dime qué pasó! ¡Dime qué pasó! ¡Jamil! ¡Hijo! Fátima, cálmate, por favor. ¡Vámonos! Hicimos lo que necesitábamos. ¡Vámonos! ¡Vamos! Deja que preparen su vestido. ¡Vámonos! Antes de que alguien lo note. ¡Vámonos! No quiero. No hemos terminado. No me importa. ¡No! ¡No le dirán a la policía! Déjame terminar, Nariman. Podemos irnos cuando terminemos. No es así, hermana. Debemos irnos, Fátima. ¡Suficiente de esto! Sé cómo te sientes. ¡Ay, Dios! ¿Qué podemos hacer? ¡No puedo creerlo! ¿Cómo puedes preparar? ¡La cama de tu amor no está bien! Te traje para que te acuestes. ¡Sigan trabajando! ¡Ah! ¡Y no quiero verte en la cama de nuevo! Heidi, avísame cuando llegue Dagut, ¿de acuerdo? Sí, señora. ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en cómo nos vamos a ir antes de que llegue Jamil. ¡Señor Hussein! ¿Jamil? ¡Señor Hussein! ¡Señor Hussein! ¡Señor Hussein! ¿Dónde está, señor? ¡Señor Hussein! ¡Venga y llévese sus cosas! ¡Señor Hussein! ¿Jamil? ¿Dónde está tu padre? Él no está aquí. Devolví tus cosas. Tómalas. No habrá boda. Te lo dije antes. ¿Por qué hiciste eso? Escucha, no son solo cosas. Son mis cosas a la boda. Las enviamos por error. Y llegaron a tu casa. No, Salwa. De ninguna manera. Te dije que no habrá boda. ¿Entendiste? Jamil. ¿Por qué no quieres casarte conmigo? ¿Amas a alguien más? No. Entonces, ¿por qué no me amas? Tengo que decirte que no es tan simple, Salwa. ¿Cómo puedo hacer que me ames? Ni siquiera me conoces. Desde que te conocí, no he podido olvidarte. He estado esperando esto. Entiéndelo, por favor. Quiero casarme contigo. No puedo casarme contigo, Salwa. ¿Por qué no puedes? Es porque no te amo. Lo harás. Yo te amo. ¿Acaso no es suficiente mi amor por ti? Mi padre y mi madre quiere que nos casemos. Seremos muy felices. Escucha, ¿por qué no nos casamos? Vamos a hacerlo. Mira. ¡Mírame! ¿Qué te he dicho? ¡Mírame! ¡Parezco que te amo! ¡Dime! ¡Responde! ¡Responde! ¿Qué? Perdón. No quise lastimarte. Lo siento, me excedí. Yo... ¡Jamil! ¡Jamil! Ahora mírame. Mírame. Vamos, hazlo. ¿Ves? No puedo dejarte ir. Pase lo que pasa. Entiéndelo. ¡Ámame! Funcionará. No te abandonaré, Hamil. Ya lo verás. Estoy segura de eso. No. Fátima. No lo abras, hermana. Fátima. No lo abras, hermana. Mira qué hermoso es el color. Ve sacando el vestido. Yo iré por agua porque estamos algo cansadas. ¿Quieres un poco? ¿Fátima? ¿Fátima, no me oyes? ¿Fátima, no me oyes? ¡Mamá! ¡Mamá! Devolví todas sus cosas, mamá. No quiero que hagas nada a mis espaldas otra vez. ¡Se acabó! Hamil, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué le diré a tu padre? ¿Qué dirás? Dile que yo no me casaré con ella. ¡Eso es todo! Yo preferiría morir antes que casarse con alguien que su padre elija. ¡Hamil! Degod nos matará cuando se entere. De ninguna manera aceptará esto. ¡Nariman! ¡Nariman! ¿Ya volviste? ¡Nariman! ¡Nariman! No te enojes. No pude soportar no ponérmelo porque no me voy a casar. Desde que Yamil me dejó, no usaré un vestido de novia. No tengo sueños. Mi vida... Mi vida ahora ha terminado. Perdí la esperanza y... Yamil es de alguien más. Yamil será de alguien más ahora. La historia ha terminado. Los sueños de Fátima han terminado. En esta habitación. Este es mi destino. No estés triste, Nariman. No quiero que nadie esté triste. Cuando salga de esta habitación, nunca más mencionaré el nombre de Yamil. Ni siquiera... Entre yo... Y yo misma. Lo prometo. No hay más amor... Ni esperanza. Sabes, ya no puedo soportarlo. Lo siento. Sé que te molestarás mucho. Yo... Este vestido de novia para mí... Esto... Será mi vestido... De muerte. Porque lo usé. Pero... Cuando salgo a lo use, cambiará. Se convertirá en un hermoso... Vestido de novia. Mira, no te preocupes por mi hermana. Olvidaré. No recordaré el nombre de Yamil. Te lo prometo. No lo haré. Yamil se fue. ¿Qué? ¿Tú? ¿La misma mujer? ¿Quién? Mi sueño. El ángel. ¿Qué estás haciendo, Fátima? ¡Qué grosera! Perdón, tío. ¿Quién te crees? Perdón. Perdóname. ¿Cómo puedes ponerte... ¡Este vestido? Espera, mamá. ¡Déjala! ¡No te intrometas! Perdóname. ¡Mamá! Lo quitaré. Lo siento. Sal de mi casa. Lleva tu ropa. Mamá. Y llévate el vestido. No dejaré que mi nuera lo use. ¡Basta, mamá! No te metas. ¡Vete de aquí! ¿Quién eres para ponerte ese vestido? ¡Sal de aquí! ¡Fuera! ¡Sal de aquí! ¡Basta, madre! ¡Basta! ¡Fuera! ¡Fátima, espera! ¡Fátima! ¡Fátima! ¡No seas loca, Fátima! ¡Fátima, detente! ¡Fátima, no! ¡Fátima! Perdóname. Lo siento. Lo siento. ¡Fátima! Aléjate de ella. Lloró mucho por ti. ¡Espera, Fátima! ¡Fátima! ¡Detente, Fátima! ¡Basta! ¡Espera! ¡Aguanta! ¡Sólo metente! ¡Fátima! ¡Nariman! ¡Fátima! ¡Nariman, ¿qué hago ahora? Está bien. Tranquila. Tranquila, cariño. ¡Nariman! ¿Qué debo hacer? ¡Cálmate! ¿Qué puedo hacer? ¡Fátima! ¡Me volveré loca! ¡Cálmate! ¡Siento que voy a morir! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Nariman! ¡Estoy contigo! ¡Calma! ¡Calma! ¡No! Tranquila. ¡Bienvenido, señor Hussein! No es necesario. ¿Por qué? Tomé su café. No es necesario. Después de tener esta charla amarga, deja el café para ti. No lo tomaremos. Lo sé. Mi hijo hizo algo imperdonable. Lo escuché y me enojé mucho. ¿Y qué más? ¿Qué hiciste con tu hijo, señor Dawood? Devolvió los preparativos y nos expuso ante todos, sin importarle. ¿Qué hiciste por mi hija después de que él le rompió el corazón? Dime, ¿qué hiciste con tu hijo que rechazó nuestra orden? Mi hija no sale de su habitación ahora. No para de llorar todo el tiempo. Y su madre miente cada vez que alguien pregunta por ella. Dime, ¿qué vas a hacer ahora? Mi reputación está arruinada. ¡Es tu culpa, Dawood! Tienes razón, señor Hussein. Debería haber actuado para que las cosas no empeoraran. Pero mi hijo no me escucha. Hace lo que quiere. Le dije que me desharía de él después, de lo que hizo. Se pasó de la raya. Dios lo perdone. Sabe, arruinó mi reputación. Espero que Salwa nos perdone. Somos hombres y hacemos lo que decimos. Los vamos a cazar, pase lo que pase. O él se casa con mi hija, o yo mismo lo mato. La boda será en tres días. ¡Yamil! Papá, yo... Tu boda es en tres días, ¿entendiste? Y mira, si escucho que te niegas, no esperaré a Hussein. Te mataré con mis propias manos. Imposible, papá. No me casaré con ella. Y... ¿Quién te crees? ¡Qué grosera! ¿Cómo puedes ponerte este vestido? ¿Quién te crees que eres? ¡Mamá! ¡Déjala mamá! ¡No te metas! ¡Perdóname! ¡Lo quitaré! ¡Lo siento! ¡Fuera de mi casa! ¡Vete de aquí! ¡Eres una grosera! ¿Quién eres para ponerte ese vestido? ¡Sal de aquí! ¡Sal fuera! ¡Fuera! ¡Lárgate de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Ey, Osman! ¡Vamos a salir! ¡Salgamos, hermano! ¿A dónde? ¡Quedémonos y tomemos té! ¡Hacemos eso luego! ¡Ahora llévame a la casa de Fátima! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Y qué vas a hacer allá, hermano? ¡Sólo tienes que llevarme! ¡No preguntes! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¿Queda lejos? No, hermano. Está justo ahí. Gracias, Osman. De verdad. Hablamos después. Vete. Hola, Fátima. No lo ocultes. No lo ocultes. Tu rostro es hermoso. ¿Quién? ¿Estás hablando de mí? Fátima, eres increíble. Tu rostro es como el de un ángel. ¡Dios! Fátima, no puedo creerlo. Sí que eres hermosa. ¿Todavía me amas, Fátima? No. No es así. Ya no te amo. Tienes una novia. Quiero decir... No tengo esperanza. Te olvidé ahora. Se acabó. Te olvidé. Suficiente. Por favor. Vete. Vete ahora. Te extraño. Tomaste mi corazón. Fátima, Dios me dio tu amor. No puedo sacarte de mi mente. Ahora te amo. Dime, ¿ya no me amas? Por favor, respóndeme. ¿Me olvidaste, Fátima? Te olvidé, Yamil. ¡Vete! ¡Sal de aquí! Tu madre tiene razón y también tu padre y Salwa. ¡Amaste a la mujer equivocada! Y al principio fue mi culpa. Es mi culpa. ¡Mía! Nadie ocupará tu lugar. Ya no quiero amar más. Porque me di cuenta de que nuestro amor no funcionará. ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Fátima! No hay manera de que te deje ahora. No puedo vivir sin mirar tus hermosos ojos. Quiero gritar. Decirles a todos que te amo. ¿Entiendes? Quiero gritar y decir te amo. Fátima. Yo te amo. Yo te amo. Te amo mucho. ¡Yo te amo! ¡Cállate! ¡Cállate, Yamil! Agarra mi mano o seguiré gritando y diciendo que te amo. Te amo. Te amo. ¡Te amo! ¡Cállate! Prométeme, Fátima. Pase lo que pase. Lo que sea que digan mis padres, no perderás las esperanzas. Lo prometo. Te lo prometo, Yamil. Volveré por ti, Fátima. Luego voy a darte mi mano y la tomarás. No me preguntarás a dónde. Irás conmigo de inmediato. Estaré esperando por ti, Yamil. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!